Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Dicen que recordarás volver a vivir y es lo que vamos a hacer hoy. Te saludo desde la huerta La Luz Michoacán. Y esto es aquí en Michoacán y aquí me gustan los niños. Esto es aquí en La Huerta. Estamos lavando desde La Huerta aquí en La Luz Michoacán. Como pueden ver, ya se traicionen, no se terminen. Los niños, las mamás, los grandes, seguimos ocupando. Miren, ahorita La Gia se va a meter a nadar. Marcial, ¿no te vas a meter? Y Silvia también ya tiene listo el bikini. Por ahí vamos a estar ahorita mirando a Nadia también allí. Para recordar los viejos tiempos de cuando éramos un poquito. Y con partes de aquí es de La Luz. Esto es aquí en La Huerta. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Hola! 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 Elena. ¿Qué es esto? ¡Hola! 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 Ya está lleno de agua. A ver. Todavía tiene agua. Chicas. Mánden un saludo. Las voy a subir en el YouTube. ¡Mándenos saludo! ¡Ya se quebró un bucea aquí! Pues sí, saludos a todos los que no pudieron venir. Y a ver, y que no van a poder nadar y no van a poder disfrutar con nosotros ahorita. Ay, sí, me voy, sí, pues me lo voy a meter ahorita. Ándelo, ¿ves? Voy a ver si se venga bonita. Miren, muchachas guapas, paisaje bonito, transmitiendo desde Michoacán, aquí en la luz. Chulas, chulas, chulas. Chulas, chulas. Muchachas bellas. Ella está ocupada, ¿ves? Ella está ocupada. Ella les enseña todo el paisaje, la bañada de todo. Sí, vamos a ver, vamos a estar bien. Aquí toda la noche de bañada, aquí nos bañamos después de la nadada. Aquí es la bañada con el champú y toda la cosa. Desde la luz, desde la luz de Michoacán. Y en la vista. ¡Eso! ¡Te vas a meter! La ruta, que el baile hacienda. 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 Las trocas y las copas todos se bajaron Aquí en el segundo parque venimos todos enterrados Yo me di Amor de mis amores, mi mamá, mi amor de mi Y me di cuenta que la gente no hace Que de eso no se ha quedado Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir Amor de mis amores, mi mamá, mi amor de mi No hay cuidado, mi amor de mi Y me di cuenta que la gente no hace Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte Piense que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así Solo hay momentos malos Todo pasa, todo aquel Piense que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así Mal tiempo, buena cara Todo cambia No hay más Y el de la puesta michoca Después de una buena nadada Aquí es donde nos damos El último bañito Mira nada Miren La huerta es igual de bonita Miren Tres tíos ranchos Miren mucho gran Hasta el próximo video Adiós